Música Jumbiendo palito oral, verás esta tierra mía De aquel que la deja un día, tan solo piensa en regresar De San Tapia para alá, cruzando por los lanchones Como los pastos y el bosque, ni y andaste de aquí pa' allá No te olvides de Gualeguaychú, y tampoco de Gualeguay Y llegaste con tan paisando, allá a la otra orilla del río Uruguay Mucho que lindo está el chato y mis sueños y formosa pa' que te voy a cantar Rumeando palito oral, llega hasta Montecasero Verás entre los esteros, todas las guaylas más lindas que hay Por chacera de pasar, y allá libre de leitarte Y en federación quedarte, que mejor gente no has de encontrar No te olvides de Gualeguaychú, y tampoco de Gualeguay Y llegaste con tan paisando, allá a la otra orilla del río Uruguay Mucho que lindo está el chato y mis sueños y formosa pa' que te voy a contar Rumeando pa'l litoral, en Gualeguaychú, un saludo Este correntino puro, que dentro del río se ha credenciado En Concordia me he quedado, prendado a los palmerales En un rancho en los tunales, con una criolla de Villaguay No te olvides de Gualeguaychú, y tampoco de Gualeguay Y llegaste con tan paisando, allá a la otra orilla del río Uruguay Mucho que lindo está el chato y mis sueños y formosa pa' que te voy a contar Música 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 Música